Los personajes, que por ejemplo, tienen pocos niveles de caracterización Yo cojo una mía para comer latina o griega de Aristóteles y voy a tener pocos elementos de caracterización en los personajes uno o dos Inclusive en las evangelias, ¿quemón? No pasa de ser un joven enamorado de la tígula y que decide acompañarlo a la guardia ¡Pum! ¿Tengo más enemigos de él? ¿Tengo más enemigos? ¿Es un personaje con relo? ¿Es un personaje en una gran cantidad de rasgos característicos que le permiten hacer una cosa muy elaborada? ¿O simplemente tiene dos o tres? No, no, no tiene más Hay personajes, la historia del teatro es una historia también que ha ido de la menor complejidad de los personajes a su mayor complejidad En otras palabras, de simpleza o de simplicidad a complejidad ¿Bien? Y en los grados de caracterización tienen que ver con esa simplicidad o complejidad que tiene el personaje ¿De acuerdo? Si es medio, es muy simple, es medianamente simple o ya es complejo ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de complejo? Hablamos de un personaje que tiene una serie de componentes que lo hace más y más y más difícil que tiene quizás sentimientos encontrados que por un lado es inclusivo, pero también por otro lado hay otros elementos que lo hacen quizás entrar en contradicciones que a lo mejor tiene una suerte de mundo interno muy rico a lo mejor tiene una formación muy depurada, ciertas cualidades morales No se puede, ¿no? Mira toda la complejidad de cosas que puedes hacer Entonces vas de la simplicidad a la complejidad ¿No? No es lo mismo como Hamlet que Mercucho, el amigo de lo mío, de lo mismo bien ¿De acuerdo? ¿Qué tan complejo es mi personaje? ¿Qué petas le pueden contar? ¿Qué dicen? ¿Es gay? ¿Serás un vecindario que podría ser gay para que haya algún problema? A lo mejor no puede tener una complicidad por ese lado, ¿no? Porque implica un problema de relación con el medio social ¿No están aceptados? ¿Están aceptados? Y así bien, ve. y después de generar telecosas, ¿no? Se va, se va, ¿no? Pero no solamente es un problema de la simplicidad y la complejidad de caracterización También tenemos ¿Qué nivel de dinamismo hay? ¿Mi personaje tiene dinamismo? ¿Es dinamismo o no es dinamismo? ¿A qué lo referimos con dinamismo? A que nuestro personaje va transformando, se va cambiando, va cambiando la actitud Su manera de hacer cambios en el transcurso de la obra A eso nos referimos Entonces, en relación al dinamismo, yo puedo tener personajes que son fijos No cambia Así como decía, no termina la obra Misterio fijo ¿Y si todo fuera rico que lleva la muerta? Porque lo que lleva la muerta es su impulsividad y toda la conducta que tiene Si él cambiara Si él hubiera hecho caso a la hermanita ¿No? Si él hubiera hecho caso a la hermana Si él hubiera hecho caso a la hermana ¿No es cierto? A quien él quería desde chiquita Entonces era mejor Ya deja la barra Si él hubiera hecho caso a la hermana O si él hubiera considerado la relación con el padrastro Pero también tengo personajes variables Pero también tengo personajes variables Ese es el cambio Las circunstancias que se le van presentando durante la obra Modifican su manera de ser Cambia su actitud ¿No es cierto? Evoluciona ¿Perdón? Evoluciona 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 implica de alguna manera un juicio de valor Porque implica de algo menos o algo más ¿No? Pero va transformándose Va cambiando ¿No? Este... A lo mejor Este... Aquí el compañero es muy confiado ¿No es cierto? Pero resulta que dos personas De manera continua Han sacado provecho de ella De su... 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 Estos personajes son algo así como cuando alguien dice, tengo sentimientos encontrados, cuando más bien las características del personaje son aparentemente contradictorias, pero conviven en él, no es bipolar, no es así, bueno, en su caso, no es así, ¿no qué? Mira, puede ser muy apasionado y con ese mismo grado de apasionamiento o de pasión, disculpe, puede ser muy bueno. Puede ser muy apuntoso, muy amoroso, pero también puede ser muy bueno, pasar de una cosa a la otra. Pero las dos cosas están en él. Una gran pregunta, pero no sé si alguien eligió este, la vida suena. ¿Será variante o múltiple? Ahí nomás, para ti, este es el primer. Ahí está tu tema. Si el discundo cambia de manera de ser, o las formas que tiene él de ser están juntas y una se manifiesta un momento y una se manifiesta un momento. Acuérdate que ser formado como un príncipe, o sea, tiene toda la formación intelectual, un príncipe, pero funciona con sus instintos. ¿Tú me has visto una vez la chip que quiere irse encima? ¿Sabes cómo hay tiempo? Bueno, ya me habla. Yo no te voy a decir a suelmero porque es un motivo de tecesita, ¿verdad? Solamente resolver ese punto es un motivo de tecesa, no creas. Debe haberse escrito muchas fotografías, ¿no? Pero te voy a dar la pista. O sea, es como tener varias personalidades y la muestra depende de la situación. No tanto personalidades, porque personalidades son postulantes, sino que hay maneras de ser en ti que aparentemente podrían ser contrarias, muy diferenciadas, pero que son parte de tu propia naturaleza. Entonces, en un momento determinado habrá alguna de ellas. Por ejemplo, ¿cómo te consideras? A ver, me escribe un poquito así, como persona. A ver si soy reservada. ¿Reservada? Ya. ¿Siempre soy reservada? A veces. ¿A veces? ¿Con la persona que soy o de la persona que soy? Ya. Puede ser que sea reservada, pero en determinadas circunstancias eres muy locuaz y ya, viste uno. Ajá. Entonces, mira, están combinando, están las dos juntas. No quiere decir que tú pasaste de reservada, eso es lo otro. Y ya dejaste de ser reservada. Ajá. O sea, me muestro... En las dos facetas. Tienes las dos facetas. O sea, las dos facetas son parte de tu ser. Tu personalidad tiene las dos cosas. Que eres reservada en determinadas circunstancias y en otras, a lo mejor, te sientes que es evusiva, estás alegre, que qué sé yo, ¿no es cierto? Te encuentras con amigas de mucho tiempo, o personas que quieres mucho, y ¡pum!, eres evusiva. Entonces, las dos formas de ser, que evidentemente son contradictorias, están en ti. A eso le llamamos uno. ¿Y variables cuándo? Si, por ejemplo, en la reservada pasas a la otra. Ahí es cuando lo dejas. Claro. Cuando llegaste acá, primera vez, primer día llegaste acá, no conocías a nadie, hubieras con los chicos, a la chica, qué sé yo. Y todo el barrio, tú acá. Y ese chico te pasa con nadie, para su hija. Y eso pasa, llevas de cuarto año. Eres una logra, oye. Calgaste totalmente. Pero ya, ya no, ya no eres lo anterior, perfecto. En cambio, en el múltiple, sí sobrevive nosotros. Ahí es donde te tienes que ponerte a pensar. ¿Qué significa? Ahora, claro, yo tengo una idea, respeto, es el de, 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 de... Segimundo, que tiene que ver un poquito con el pensamiento de la época, ¿no? Porque el pensamiento de la época es del barroco. Y en el barroco hubo una suerte de crisis de inconsciencia de cambio de manera de pensar, de número abrupto. Porque, por ejemplo, la plástica sería el claro oscuro, ¿no? Claro, oscuro. O sea, elementos contrarios. ¿No? Y una figura literaria, que era habitual, es lo que se llama el oxímono. El oxímono viene a ser la mezcla de dos elementos o juntar dos elementos contrarios. Como, por ejemplo, al diente-nieve. ¿Al diente-nieve? ¿Al diente-nieve? ¿Al diente-nieve qué habla? ¿No es cierto? Al diente-nieve, ¿no es cierto? Entonces, estás pescando los géneros de la nieve con el fuego, con el ardor. Y son antagónicos. Pero funcionan en un huevo. En la época, por ejemplo, entonces... ¿Se daban esas figuras? Se utilizaban ese tipo de expresiones. Exacto. Y si tú te pones a pensar que ese gismundo tiene de príncipe, pero también tiene de salvaje. Entonces, ¿no será que va bien por la segunda a veces? No. Pero eso tienes que ver, revisando. ¡Uh! Yo te lo sugiero. El segundo, ¿qué podría explicarles sobre el dinamismo? Dinamismo significa algo que cambia, que está en movimiento. ¡Ah! o sea, se va acoplando se va acoplando va cambiando, va modificando lo que decíamos en un caso que si tu fueras una chica demasiado reservada pasara a ser demasiado opuesta ah, eso es como variable claro, esa variable esa es el dinamismo el dinamismo es una manera de esa variable ¿ya? estático 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 ¿ya? a ver si a ver si a ver si me llaman no, Cecilia Cecilia, ya te cambié el nombre cuando suceda ¿no? el autor dramático y el actor también se pueden crear ciertas ciertas técnicas de caracterización por cierto técnicas de caracterización acá perdón 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 cada uno de ustedes cada uno de ustedes ya está pensando ¿cómo va a componer su personaje? ¿qué ropa va a llevar? ¿cómo se van a maquillar? ¿cómo se van a desplazar? el tono de voz es cierto lo que ustedes están construyendo ya ¿no? vamos a ver qué técnicas de caracterización entonces van a poderse aplicar hay muchas hay muchas técnicas que tienen los dramaturos ¿ya? una primera viene por el nombre yerma 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 significa lo yermo un terreno yermo es un terreno infertil ¿no? yerma es infertil ¿no? pues hay una infertilidad ahí ¿no? Bernarda alba alba blanca ¿no? crece este este en otros casos simplemente es una denominación muy general el borracho la vieja la novia ¿no? en el caso de la de sangre ¿no es cierto? la novia son cosas que solamente uno tiene nombre en juegas de sangre Leonardo es bien curioso ¿no? ¿por qué Leonardo tiene nombre el resto no tiene nombre? o sea miren solamente desde ahí nomás ya hay para poder investigar la negra ¿no? esa es una esa es una esa es una de las posibilidades la parte de la es una de las posibilidades pero otras más importantes es la caracterización de los personajes ¿no es cierto? tiene que ver con la caracterización explícita frente a la implícita la caracterización la caracterización explícita por lo general es verbal y es manifiesta ¿no? soy así me gusta esto o ella es así ¿no? ¿no? yo puedo hablar de de algo de ustedes es una caracterización explícita o lo estoy manifestando ¿no? puede haber una caracterización implícita que implica no manifestar nada sino que está en algún objeto en algún elemento por ejemplo el tipo de vestimenta es un chico muy deportista ¿no? todo es sport ¿no? ah mira tiene ropa de marca tiene buena posición social ¿no? es decir es implícita porque no se manifiesta pero uno lo ve uno lo percibe entonces hay una caracterización implícita viene implícita cuando ustedes eligen su vestuario hasta el color del maquillaje que van a usar eso es una verificación implícita porque yo puedo deducir las características del personaje a partir de ahí cuando ustedes lo denuncian lo hacen evidente lo manifiestan entonces será explícito ¿de acuerdo? ¿ya? esa es esa es una una característica ¿no? y las y las explícitas no siempre vienen de uno mismo sino que pueden son directas y pueden venir de otro personaje ¿no? por ejemplo este como la poncia habla de martirio dice esa es la peor es un pozo de veneno ve que el romano no es para ella y hundirlo el mundo si estuviera en su mano ¿no? se califica de personaje por ejemplo una explícita definitivamente es la que hace Juan en la tía Julián perdón la siguiente tía Julián cuando entra Juan y dice esa mujer está loca ¿no? me ha hecho bailar y que se yo y no se cuando cuando habla de Julián al momento que entra Julián tú ya tienes miré ¿no? es explícita también dice de él ajá ahora cuando aparece Julián en escena y tú la ves vestida como está vestida o el cabello o su mirada o su actitud entonces todo eso sería más bien como una caracterización implícita que tú la pudieras deducir la forma en la que él se expresa es explícita explícita ajá y también puede ser verbal puede ser no verbal puede ser explícita verbal por ejemplo los habitamentos ¿no? si yo veo siempre por ejemplo una chica acá viene en mi clase consulta mi botella yo también voy a ir ¿no cierto? tiene ciertas costumbres con respecto a el mirado del sur ¿no? con su botella por ejemplo entonces entonces me está dando una información de ella si los objetos el vestuario el maquillaje todo eso da información caracterizadora del personaje y funciona acá entonces aquí no vienen ustedes a tallar porque ustedes están componiendo lo que tienen otros elementos ¿no? si si va muy ataviada si si va muy recatada o o más bien más libre ¿no? todas esas informaciones son las que me van definiendo la caracterización y como les decía la caracterización es un proceso que se va dando durante toda la obra o sea durante el transcurso de la representación escénica el personaje va mostrando todos los elementos de su caracterización de sus caracteres ¿no? todos los rasgos se encuentran el personaje el personaje se va construyendo durante el proceso de la obra ¿no? es como en nuestra relación que la primera escena son medios de niños con sus pijamitas y después ya pasan a ser adultos y ya están completamente claro pero esa primera escena demuestra que a partir a pesar de los videos donde es uno ama su hermana dos tiene un gran ternura es capaz de sentir ternura ¿no? ama su hermana a su manera poniéndose pues porque estás haciendo asociación archivista es el que manda ¿no cierto? y todo lo demás pero ya tienes elementos caracterizados desde ahí entonces una de las estrategias de caracterización que utilizaba mi archivo ¿no? es crear y llevar algunas de esas técnicas en un momento al infance de ellos ¿no? para construir ¿no? bien entonces tienes la caracterización verbal y la caracterización no verbal ¿no? en la verbal no solamente cuenta lo que se dice de los personajes o lo que los personajes dicen de ellos sino también la manera de hablar como cuando se expresó de una señorita o las entonaciones de voz entonces eso eso es lo que yo refería si era explícito ¿qué cosa? sería explícito cuando se dice ¿verdad? cuando se manejiste cuando se manejiste pero en general es verbal si entonces la forma en la que él se expresa es explícito ¿verdad? si pero no solamente respecto de ella sino también respecto de él porque la verdad cuando él habla de ella habla que está loca esta mujer está loca está balanzado está hablando como se siente él también en el fondo directamente y en un momento y en un momento en que dice que le gusta porque él se siente atraído ¿verdad? o sea bien que habría hecho bailar pero bien que le ha gustado bien que la ha mirado porque la mira de chiquilla ¿no? entonces este también al hacer ese tipo de explicitez de la caracterización no solamente la caracteriza a ella sino se caracteriza a sí mismo porque nos da una presentación de él sobre o sea cómo se siente él respecto de él ¿no? y la forma en la que lo dice la forma es el verbal ¿no? ahora puede ser verbal puede ser verbal ¿no? en un personaje hay la explícita e implícita se puede dar junto a todo ¿no? tú tienes que ver cuáles son las más habituales o en todo caso ver si qué estrategia ha preliminado más ¿no? para poder entender cómo está trabajando el auditor ¿no? a lo mejor ahí están parejas y están parejas están parejas pues si no si una así o más frecuentemente te queda otra ahora también con esa reflexiva o o las ¿no? ¿cómo es? una pestaña de espacios no se pasa desde formas ¿cómo sería nuevo el regalo? los objetos las cosas los gestos ¿el vestuario? ¿Te estoy codificando o no? Sí. ¿Sabes? Como cuando un personaje entra con una vestimenta y nosotros deducimos. Claro, pero también. ¿Te has bailado? No. ¿Cómo es? ¿Cómo serían los objetos? ¿El objeto? Fácil. Hasta la manera de agarrar un vaso. Ah, la corba. ¿Cómo es? ¿Cuenta el vestuario? Sí. Todo. Ok. Entonces, ¿la que ven en el vaso? No. Hay un autor. Bueno, es que ustedes no lo han estudiado. No lo sé. No lo sé. Ya propiamente dicho. Hay un autor que se llama Kousam. Kousam. Hace muchos años. Yo. que se llama Kousam. Tres sistemas de signos Verbales y no verbales Para poder estudiar Cómo se compone un personaje Hay sistemas de signos que están aquí en el actor Y están fuera del actor Por ejemplo, están fuera del actor Pero tu voz está en el redif Tus movimientos están en el redif Y todo eso se estudia Entonces se llama la semiética La semiética es de estudio de los signos Y la semiética teatral es de estudio de los signos en el teatro Entonces cuando yo veo lo normal Tengo que estar dentro de todos los signos que me da el actor ¿Cómo lo hago como esto? ¿No? Por lo mejor Termino así ¿No? ¿Por qué termino así? Con tu vida de los signos Para me da los chicos ¿Cómo están? ¿Cómo van a ser la clase de acción delmática? ¿No? ¿No es cierto? ¿Y cómo? En el jardín de los seresos Yo vi la película En el que cuida la casa Está tan emocionado Que quiere volver a su señora Pero todo es ese caminar Es un anciano Es un anciano que está Que la quiere mucho O sea, le gusta tanto el afecto que tiene por la juventud de la canción Ese personaje Fierce Es uno de los más tiernos y terrible De los primeros seresos Porque muestra la actitud que tenía ¿Se acuerdan cuando hablaba usted De como en los tiempos de Stanislavski Antes de su tierra No le ha servido el hombre Y todo lo demás Ese Fierce es un cierre Mira, este Fierce es un hombre Ya viejo Que toda su vida Se ha pasado Serviendo en esa casa O sea Él no tiene otra mirada en la vida Que servir en esa casa O sea, cierra esa casa Y no vi nada ¿Vean? Es fijo Ya se ha destruido todo ¿No es cierto? Y Está medio enfermo Y él está preocupado En cuidar al otro Que no se vaya a desanigar Que no sé cuánto ¿No es cierto? A la hermana de la beca ¿No? Y al final se unían de él Y se caen cerrando la casa Se ha colgado Y decide morir Y en la misión Y en esa casa Porque ya Para él Si ya no lo han llevado Para él Ya no tiene sentido servir Es revivido para servir No tiene otra Opción de vida Y se va a pagar Impresionante Es impresionante Bonito Es brindísimo ¿No? Difícil de conseguir ¿No? O no hay que comprar Unos lados Unos pasitos Caracho Se va Se va Se va Se va Se va Se va Muere con la casa ¿No? Es una escena Tremenda Pero hermosa ¿No? Hermosa esteticamente Entonces Este Hay eso ¿No? Las expresiones Lo reflexivo Quiere decir Aquello que yo hablo De mí mismo Cuando yo Me caracterizo Ahora No se me da conmigo No se me da conmigo Yo puedo hablar Yo quiero con usted Pero cuando llegamos Alguien va a conocer Que yo Si no tengo Concierge Bueno Entonces Me estoy describiendo Ese es Intensivo Pero si yo Quiero hablar De él ¿No? ¿No? No viene Con su muchacha De hacer el mundo Es cuadro ¿No? ¿No? Con su mente ¿No? Es ese que No tiene ¿No? Estoy Caracterizado Estoy Buscando Que le caracterizamos Estoy Buscando Que dar Lociones Sobre Él Claro Eso se llama Transitivo Es una Dime 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 Hija Pero bueno En explícito Y puede ser Explícito Y reflexivo Claro Si yo le digo Como soy Mira A mi me gusta Yo soy Me metodico ¿No? No No soporto La gente mentira O sea Entonces mira Estoy siendo Explícito En Hablar De mi mismo Y eso Y eso es mal También ¿De acuerdo? En ¿Qué es Que está Represente Se va Juntando Se junta ¿No es cierto? Ahora En el Transitivo Ahí Hay Detalle Porque Lo Transitivo Puede suceder En Presencia De O sea Cuando el Personaje Está presente ¿No es cierto? Yo Hablo De ella Pero ella Está Escuchando O sea Se la Describo Vivo Sus rasgos Característicos Pero Ella Está Aquí Con Nosotros Pero Es que Ella Sale ¿No? Es en Ausencia También Hay En Presencia Y hay En Ausencia Y en Ausencia Hay Se Tiene Dos Posibilidades Antes De Que La Aparece En Personaje O Después La La Clásica ¿No? En ¿Se Chiquen? ¿Por qué? Me cae Coa Que se Me cae Coa